Pruebo y veo que bueno eres Mi corazón alegras con tu amor Pruebo y veo que bueno eres Mi vida atrapaste tuyo soy Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Pruebo y veo que bueno eres Mi corazón alegras con tu amor Pruebo y veo que bueno eres Mi vida atrapaste tuyo soy Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Tú no me dejarás, eres mi amado Tú no me dejarás, eres mi amado Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios para siempre Bueno es Dios, bueno es Dios para siempre Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Desde que sale el sol hasta que se esconde Desde que sale el sol hasta que se esconde Mi alma cantará, eres mi amado Y en la noche más oscura me recuerdas Tú no me dejarás, eres mi amado Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Él es bueno Y su bondad nos está persiguiendo Su amor nos persigue día a día, día a día Y tu bondad es para siempre Y tu amor me persigue Tu bondad es para siempre Y tu bondad es para siempre Y tu amor me persigue Y tu bondad es para siempre Y tu bondad es para siempre Y tu amor me persigue Y tu bondad es para siempre Y tu bondad es para siempre Tu amor me persigue, tu bondad Él es bueno para siempre Aun cuando he perdido Aun cuando he ganado Tú siempre estás conmigo Tú nunca me dejas Tú nunca me sueltas Me tienes bajo tu abrigo Eres bueno para siempre Dios es bueno Él es bueno Hubiera desmayado yo Si no hubiese visto tu bondad Si no hubiese visto tu bondad Aquí en la tierra Pero puedo ver Porque he probado He probado He probado He probado Él es bueno Él es bueno Él es bueno Dios es bueno, Él es bueno Dios es bueno Y cantaremos esto Dios es bueno, Él es bueno Dios es bueno Dios es bueno Y nos gozamos en esa verdad Él es bueno para siempre Bueno para siempre Namás ori, namás e Un namás e kirágará Pero veo que bueno eres ¡Gracias! Gracias.